Preocupación en la localidad de Usme por el incremento de amenazas de líderes comunales que tienen aspiraciones políticas para las elecciones del próximo 25 de octubre. A mi padre lo matan el 31 de enero de este año, en diferentes circunstancias lo sacaron con engaños y le dieron lastimosamente un tiro en la cabeza. A mi hermano lo mataron, duró ocho días en medicina legal, nosotros sin saber, nos enteramos después y lo enterramos el 10 de julio y después de haberlo enterrado el día siguiente le hacen un atentado a mi primo con unos disparos llegando a su casa. Después de todo este insuceso, la preocupación se ha extendido a este joven defensor de derechos humanos, quien tiene aspiraciones políticas por el movimiento progresista como edil de la localidad de Usme. Les pedimos y pido al fiscal general de la nación, al director de la policía, que es súper importante que nos ayude y nos colabore para que se detengan esas muertes dentro de nuestra familia.